Y por otro lado, también mañana es el día de la marcha que se realiza a nivel internacional por la legalización de la marihuana, tanto sea para uso medicinal como para uso recreativo. Un millón marihuana marcha. Claro, exactamente. Un millón de personas. Exactamente, en casi todo el mundo. Bueno, en las principales ciudades o capitales del mundo se realiza esta marcha. Bueno, de esto trata el informe. Vamos a ampliar un poquitito más para los que quieran concurrir. Leo hace tiempo que ya no tiene ninguna de sus crisis. Desde hace dos años, su tratamiento es a base de aceite de cannabis. Una planta que aún es prohibido su cultivo en nuestro país. A mí me llena de orgullo poder decir hoy, a los 63 años que tengo, que soy una usuaria del cannabis. Y poder juntarme con personas que tienen tantas o iguales patologías que la mía. Y sentir como la misma sensación de luchar por esta causa. Jorgelina y Susana mejoraron su calidad de vida de manera contundente. Jorgelina superó un cáncer de mama. Mientras que Susana padece una esclerosis desde hace 20 años. Las dos piden por el autocultivo. Después de una serie de estudios, me diagnosticaron cáncer de mama. Y pasó unos meses y empecé con el tratamiento de quimio. Y a la vez, por contacto de una conocida, me ofrecen también empezar con el aceite de cannabis. Más que nada para paliar lo que son los efectos de la quimio. Después de la cirugía, tuve un postoperatorio excelente que hasta los mismos médicos se asombraron. Y hoy, bueno, estoy bien a la espera de una reconstrucción mamaria. Sigo con el aceite y no necesariamente tenemos que esperar que nos pase o que le pase a un familiar. Sino salir a la calle y pedir por nuestra medicina. Porque es nuestra medicina y por el autocultivo. Y no sentirnos perseguidos. Argentina carece aún de una legislación acorde a las necesidades de los pacientes. Quienes tengan una planta para fabricar su propia medicina, continúan fuera de la ley. En los 12 artículos solamente 3 están tomados en cuenta como para que los médicos puedan investigar sobre el tema, estudiar y dar a conocer el tema del cannabis. Bueno, pero deja fuera el autocultivo y todas las patologías que en sí usa el aceite de cannabis. Este sábado Rosario se vestirá de verde como todos los años. La Marcha Mundial por la Marihuana unirá la Plaza San Martín con el Parque a la Bandera con un pedido claro. Despenalización y autocultivo. Bueno, nosotros reclamamos por una nueva ley de drogas. Pensamos que, como decía Patricia, el autocultivo es un aspecto principal. Porque es la única manera que tienen los pacientes, las familias, de acceder al cannabis. No hay hoy por hoy un marco legal que les permita realizarlo. Y bueno, es una necesidad, no solo de los pacientes, de las familias, sino de la sociedad en general. Porque es una manera también de terminar con el narcotráfico que nos afecta a todos. Gracias. Gracias.